porosidad alta en el cabello hola corazones cómo están es un gusto saludarles bienvenidos a holística a mí tu canal de cosmética natural y en este vídeo en el número 3 de una serie de 4 donde tocamos el tema de la porosidad del cabello en el primer vídeo hablamos de qué es la porosidad del pelo y descubrimos que existen tres tipos diferentes y para saberlo realizamos la prueba de flote que es colocando un pelo en un vaso con agua y observar el comportamiento de la hebra capilar también hablamos sobre las características generales de cada uno de los casos dejaré el link en la cajita de comentarios para quienes quieran seguir la secuencia en el segundo vídeo hablamos sobre la porosidad baja y sus tratamientos y en este tercer vídeo tocaremos el tema de la porosidad alta en el pelo ya que entendiendo el tipo de porosidad que tiene tu pelo se te hará mucho más fácil cuidarlo de forma eficaz si observas tu pelo bajo un microscopio podrás observar que la hebra capilar está conformada por capas o escamas perfectamente diseñadas y acopladas pero que en el caso del pelo con porosidad alta estas escamas están más abiertas de lo debido esto puede ser a causa genética pero por lo general es también el resultado del daño que nosotras mismas o nosotros mismos le hemos ocasionado al cabello mediante la aplicación por muchos años de tratamientos químicos agresivos y tóxicos además de los secados y planchados constantes lo cual con el paso del tiempo fue deteriorando la hebra capilar el problema con el pelo de porosidad alta que como vuelvo y repito sus escamas están más abiertas y por lo que es mucho más fácil que los químicos entren ya que la barrera de protección es débil y no hay nada que proteja a esta hebra contra las agresiones de estos químicos que llegan a la médula o núcleo de la hebra capilar destruyendo el pelo sumado a eso esa misma condición permite que la humedad contenida en la hebra capilar y necesaria para la salud de este pelo se evapore de forma rápida entonces la combinación de ambos procesos da como resultado un pelo marchito mustio sin vida delgado y muy quebradizo le puede sumar a todo esto también la contaminación ambiental el estilo de vida y o alguna condición de salud física pero no se asusten gracias a dios todo tiene solución a diferencia del pelo con porosidad baja que no le conviene tratamientos con proteína en este caso es todo lo contrario los tratamientos con ingredientes llenos de proteínas son sus aliados entre ellos podemos contar con los huevos las leches enteras yogures aguacates combinados con aceites son excelentes remedio número 1 prueba el método greenhouse este consiste en aplicar aceites o mantecas después de lavar tu cabello y cubrirlo con un gorro térmico o una toalla para ayudar a que el ingrediente penetre y deja actuar el tiempo que más puedas ideal es hacer un día que puedas quedarte en casa tranquila o mientras haces los quehaceres del hogar luego de eso te quitas el gorro y se deja secar al natural si queda con apariencia grasa lava como de costumbre si no déjalo así hasta la próxima lavada remedio número 2 mezcla un huevo medio aguacate y dos cucharadas de aceite de coco aplica en el pelo húmedo por media hora luego lava como de costumbre remedio número 3 mezcla un plátano o una banana bien madura con un huevo dos cucharadas de aceite de coco y una cucharada de vinagre de manzana aplica el cabello húmedo por media hora a una hora y luego se lava como de costumbre remedio número 4 un pedazo de sábila dos cucharadas de coco dos cucharadas de aceite ricino dos cucharadas de miel media taza de agua de arroz se mezcla todo y se aplica en el pelo húmedo por media hora a una hora y luego se lava como de costumbre pueden combinar los ingredientes y agregar otros como leche miel y yogur recuerda que las medidas van según o acorde al largo de tu cabellera y también la abundancia de tu pelo para complementar todos estos tratamientos lo ideal es que abandones los shampoos y todos los productos que lleven siliconas así como las queratinas químicas los tintes químicos los secados y los planchados constantes tampoco te excedas en el uso del shampoo menos es mejor ya que por lo general los shampoos contienen ingredientes muy agresivos que si se abusa de su uso pueden dañar la hebra capilar toma en cuenta que el shampoo que uses tenga un ph entre 4.5 y 6.7 es decir con tendencia a ser ácido no confíes en los shampoos para bebés porque suelen ser muy alcalinos cuando te laves el cabello no te lo frotes el cuero cabelludo con las uñas eso sólo romperá el pelo más bien utiliza la yema de tus dedos aparte de maltratar menos estimulará la producción de sebo lo cual hidratará tu pelo de forma natural tampoco te lo peines ni te lo cepillas demasiado eso no beneficia en nada al pelo si tu pelo es seco y te lo peinas a cada momento sólo lograrás que se rompa y se abran las puntas peinalo sólo cuando esté húmedo y con peines de dientes bien anchos o utiliza tus dedos los secadores de pelo y las planchas son el peor enemigo ya que si de por sí la hebra capilar sufre de alta porosidad el calor de estos artefactos hará que esos poros se abran aún más con el típico resultado del pelo tipo escoba y se hace un círculo vicioso pelo más poroso más necesidad de secado y planchado eso dará por resultado a un pelo más poroso y así va otra causa de que tu pelo esté con porosidad alta son los tintes químicos las queratinas químicas los alisados químicos los onduladores químicos ni hablar de las decoloraciones todos estos le roban la humedad y la vitalidad al cabello cuidado con los productos con amoníaco para venos ostalatos etcétera lee el insi para asegurarte de que es lo que estás comprando evita las exposiciones a deshoras y sin protección al sol no sólo la piel es susceptible a los daños ultravioletas también lo es el pelo también afectan la contaminación ambiental la mala alimentación la falta de ingesta de agua la falta de ejercicio y la falta de un buen descanso si te tratas bien tú eso se reflejará en tu cabellera si haces los cambios pertinentes en poco tiempo verás que tu pelo recuperará su fuerza y su brillo saludable recuerda que los cambios son paulatinos llevas años maltratando tu pelo con toda clase de químicos así que toca paciencia hasta ver poco a poco los resultados que deseas además al eliminar el uso de sustancias químicas en tu cabello también estarás colaborando con el ecosistema ya que los químicos que se aplican en el pelo día a día son uno de los grandes contaminantes del medio ambiente bueno corazones esto es todo por el día de hoy este es el vídeo que te ofrezco para el pelo de porosidad alta espero que apliques todos estos consejos y si tienes alguna duda o alguna sugerencia con gusto te leo y te respondo también nos vemos en el próximo vídeo que sería el cuarto y último de esta serie de cómo tratar un pelo poroso nos vemos en la próxima chao y